El Viceministerio de Transporte, en coordinación con la Policía de Tránsito, está realizando diferentes inspecciones en paradas de buses, en terminales y en diferentes sectores para verificar diferentes medidas de bioseguridad que se deben de tomar en cuenta al abordar cada una de las unidades del transporte público a nivel nacional y también al salir de cada una de las unidades. Estamos trabajando para poder proteger la vida de la población salvadoreña, para el gobierno del presidente, Nayib Bukele, lo más importante siempre es la población y por eso es que tenemos que redoblar esfuerzos para poder combatir esta pandemia. La forma de combatirlo son diferentes, una de ellas es, por ejemplo, la vacunación, ya está habilitada la tercera dosis contra el COVID-19, la otra es seguir tomando todas las medidas de bioseguridad, nosotros estamos trabajando para que todos podamos de alguna manera cumplir, incluso los empresarios del transporte público hemos estado colocando diferentes infracciones de tránsito. Solo en 11 días hemos colocado 326 infracciones de tránsito en el transporte colectivo y la mayoría ha sido por la aglomeración que hay adentro de las unidades del transporte, es decir, han incrementado la cantidad de pasajeros que están abordando cada una de las unidades. ¡Gracias!